9 de agosto 2024 Hoy preparé una chuleta de lomo, de la parte trasera del lomo frita freída en la freidora de aire y la voy a acompañar con unas papitas también fritas con tocino y una ensalada fresca de lechuga y aceitunas con un poco de aceite de oliva Bien La chuleta está sobre una cama de salsa roja de chile guajillo y chiles picantes Bien Pues este es el menú de hoy Ustedes gustan Pues tengamos un buen provecho